La transformación de la infraestructura educativa en Colombia es una realidad y las historias detrás de cada obra así lo confirman. Al verlo siento una alegría inmensa. Un colegio que cumple con nuestras expectativas como estudiantes. Gracias por trabajar por los niños y jóvenes para brindarnos ambientes de aprendizaje óptimos. Y realmente ver el colegio así me llena de felicidad porque vienen en futuro muchas grandes cosas. Un trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación Nacional y 70 alcaldías y gobernaciones que va más allá de las aulas y los ladrillos para convertirse en sinónimo de oportunidades, calidad y equidad. Son espacios que dignifican la vida de los maestros, de los estudiantes y de una comunidad. Después de muchos años veo el colegio transformado. Ver a la institución construida es un sueño hecho realidad. El gobierno nacional está cumpliendo su compromiso y ha entregado 200 colegios nuevos o ampliados en todo el país. Aulas, laboratorios, bibliotecas y ambientes de aprendizaje dignos, adecuados a las condiciones de cada territorio y con las características necesarias para que niñas, niños y jóvenes retornen de manera segura a la educación presencial. Una inversión nunca vista que supera los 4 billones de pesos. Obras que hacen realidad la equidad en la educación.